¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 pues con Sella Libra Gamer, sí, trayendo lo que viene a ser el evento de carnavola con todos los datos estadísticos para que ustedes puedan conocer y saber hasta dónde podemos llegar. Ya había subido anteriormente un video en el cual indicaba que se podía sacar jugadores maestros gratuitos y sí, es verdad, o sea, no es fey ni nada de eso. Si hay la posibilidad de podernos llevar jugadores sumamente chetados. También en los comentarios me he fijado y me decían, Sella, ¿para qué sirven los puntos que son puntos de carnavola? Esos no entran a las máscaras o gira mundial, chicos. Esos puntos de carnavola solo y exclusivamente se pueden usar acá en puntos de carnavola. O sea, no hay otro, ¿sí? No hay otro. Solamente acá tú puedes usar, ya sea monedas, XP o cualquier tipo de refuerzo. Común, único, épico o legendario. Yo te recomiendo que lo que tú vayas por alguno de estos no sean ni monedas ni XP, chicos. Que vayas por un refuerzo o, en este caso, por los refuerzos. De acuerdo a la plantilla que tú tengas, si tienes más refuerzos únicos, si tienes de los 11 que son, de los 11 jugadores son 8 o 9 refuerzos únicos, como digo, en este caso, comunes que son los, eh, los plomiditos, que vayas por esos. Si en caso tú tienes la mitad, más o menos, de refuerzo único, que te vayas por único. Pero ya en el suceso de que entra refuerzo épico y legendario, tú lo que tienes que tener en cuenta es qué jugador es lo que vas a sacar y si es que tienes o no tienes la cantidad suficiente para poder ir por eso. Por ejemplo, si estás yendo por un más 90, ves que a Servi tiene muy buenas estadísticas, te gusta y además que su refuerzo es volante. O sea, es un refuerzo legendario. De acuerdo a eso, trata de sacar un jugador que tú vayas a usar en tu plantilla. Y me dirán, sé ella, pero no hace química que esto que el otro, chicos. De verdad, un ícono te soluciona eso. Te compras un Nakata, un Petit o cualquier otro que esté barato y simplemente se soluciona, no hay ningún problema. Eso ya es cuestión de... depende de uno. Por ejemplo, acá Coman, que está sumamente chetado, usa el refuerzo de aceleración para los que usan la clase de plantilla. Werner usa también el refuerzo de... bueno, refuerzo raro. Ahí está. Lo que viene a ser Morata, pues Morata, refuerzo único, el verdecito. Y Cesfabregas también igual. Y en más, yo lo tengo en más 10. O sea, me vendría de maravilla un Cesfabrega, pero la posición no lo uso. O sea, también tengo que ver qué posición es lo que yo voy a usar si me va a servir o no me va a servir. Porque ustedes dirán, sella, pero lo saco y luego lo vendo, chicos. A medida que tú lo vas sacando, van a haber muchas personas que también lo van a sacar. Por ende, el precio se va a devaluar. Mejor saca un jugador que tú vayas a usar y que te va a servir. Acá, Holt llegaría hasta 99. No uso segundo delantero, así que tendría que pensar eso. Pero sin embargo, Paulinho, es una posición de MC que yo estoy buscando. Un jugador mediocampista central me podría servir bastante. Además, que refuerzos de generalista llegaría a más 10, muy cerca de más 11. Y Ederson, pues, vamos a aclarar algunas dudas que se están llevando a cabo con respecto de algunos jugadores. Y obviamente, para los de la gira mundial, no sueñen que van a poder sacar un Rivaldo. Ojo, no piensen que gratis se lo van a sacar Rivaldo. O sea, también tienen que pisar tierra y decir, ¿hasta dónde puedo llegar? De verdad, Seiya, voy a llegar a Rivaldo. Si le metes dinero, obvio que sí llegas. No hay ningún problema, ¿eh? Pero si no le metes dinero, no sueñes ni siquiera en llegar a Rivaldo. Ni tampoco en llegar a un Seibalita. Ojito a tener eso en cuenta, chicos. O sea, tienes que pensar bien tus posibilidades y hasta dónde tú podrías llegar. Sin embargo, Radford, todos estos jugadores que son prácticamente los que son carnabolistas mundial, usan refuerzo legendario. Si tú vas a sacar a Naigolan, en este caso tiene el refuerzo de Capitán. Y de acuerdo al refuerzo que tú tengas. Si te conviene, pues estaría buenísimo que saques refuerzos legendarios para aumentar la probabilidad o la media. Pero eso ya de acuerdo de tu plantilla que tú consideres. Ahora sí, muchos me dicen, Seiya, ¿pero hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo sacar cualquiera? Ojo, recordad que cada uno de estos. Por ejemplo, el de Italia es cada 100, cada 100 te dan 20 puntos de gira mundial. Eso no cambia. O sea, 20 puntos de gira mundial, 10 máscaras de Italia para ir reclamando jugadores. Mientras lo que viene a ser de Francia te dan, por 150 puntos, te dan 30 de gira mundial y 10 máscaras de Francia. O sea, las máscaras no cambian, la cantidad de máscaras no cambia. Sin embargo, lo que es punto de gira para llegar a Naigolan y posteriormente otros jugadores, eso sí va a ir aumentando de acuerdo a la cantidad que te va pidiendo. A más cantidad también te dan más puntos de gira mundial. Y acá es donde nos damos cuenta. En lo que viene a ser Alemania es el doble que la de Italia. Y además que también te da el doble, pues te da el doble de puntos de gira mundial. Pero lo que es máscara de Alemania se mantiene sin ningún problema. O sea, te van a dar 10 sí o sí, por 200 puntos. Lo que viene a ser España, por 250 te dan 50 puntos de gira mundial y 10 de España que se mantiene. Y lo mismo en lo de Brasil, son por 300 puntos, te lleva 60 de gira mundial y 10 de Brasil. Entonces, vamos a hacer las cuentas que nosotros ya tenemos para aclarar todo esto que se está llevando a cabo. Sin embargo, agarramos acá nuestra famosa calculadora, que es algo rápido nada más. Y pues acá tenemos lo siguiente. El evento dura en total, venga que le metemos acá, el evento dura en total 14 días. Ojo, ya tenemos la cantidad de días total. Son 14 días y eso tenemos que saber cuántos puntos es que nos llevamos de forma diaria porque se va a rotar cada 24 horas. Así que cada cuántos puntos es lo que nosotros vamos a tener para ir por las máscaras. Pues cada diario lo que nosotros vamos a sacar todo, completando todas las actividades, son 120 puntos. Eso lo multiplicamos y nos da 1680. Esa es la cantidad total de máscaras rotas que nosotros vamos a sacar. Y eso ya va a depender de cada uno de nosotros por qué camino vamos a ir. Pero además que también nosotros tenemos, aparte de los 1600 puntos, tenemos lo que es 14 días en total. Y cuántas más caras, en este caso lo que viene a ser puntos de carnavola, vamos a tener. En total diario vamos a sacar 25. Por ende son 350 puntos que nos vamos a llevar de puntos de carnavola. Entonces tienes para sacar bastantes refuerzos para que puedas reforzar ahí tu plantilla y aumentar tu GRL, chicos. Entonces, de acuerdo a eso, tú ya vas a tener más posibilidades de subir tu GRL que tienes actualmente. Así que espero que este evento te ayude demasiado. Ahora sí pasamos a los cuadros estadísticos, que justamente esto llega. Gracias a nuestro amigo Brandon Rivera, que es un mexicano que la verdad se tomó el tiempo para hacerme estas tablas y traérselos a todos ustedes. En la descripción voy a dejar lo que viene a ser su Facebook, que él para subiendo tablas de cada evento. Si tienen alguna duda, pues se lo preguntan también a él sin ningún problema. Así que vamos a las tablas. Si pasamos, acá ya tenemos justamente ya algo a más detalle. Esto viene a ser los puntos de carnavalón. Obviamente, monedas, XP, refuerzo común, raro, épico, legendario. Es lo que va a costar cada uno de esos 10, 15, hasta 35. Lo que viene a ser diario, pues vamos a poder sacar 100k, lo que equivale 100, 100, 100 mil monedas, 30 mil de XP, 200 de refuerzo común, 140 de raro, 85 de épico y 35 del legendario. Si nos concentramos en solo único, si solamente sacamos esto durante todo el evento, pues nos vamos a llevar en monedas, 3 millones y medio de monedas, 690 mil de XP, 3 mil 400 de refuerzo común, 1690 de raro, de épico 935 y del legendario 350. Eso se haría si es que usamos simplemente uno solo, una sola línea, no cambiamos. Estos son los, lo que se podría llevar uno si es que quiera. Así que ya tiene en cuenta más o menos por dónde debería ir. Ojito, eh. Si pasamos a lo que nos interesa, que son las máscaras rotas, les recomiendo que tomen captura de esto, chicos. Lo voy a agrandar un poquito más. Y vamos a ir por parte. Así primero tómenle captura. Y ahora lo agrando acá para que justamente se vea con mayor detalle algunas cositas que voy a tener que explicar de esto. Máscaras rotas. Son cinco países en total. Italia, Francia, Alemania, España y Brasil sin ningún problema. Están el costo de la máscara, lo que va a valer cada uno que ya les había mostrado, que son 100 máscaras rotas por 10 máscaras del país. En este caso, según el país de Italia. Esto en el camino de Italia, eh. Te va a dar un total free to play, o sea, de forma gratuita. 168 en total es lo que tú podrías sacar de Italia. De Francia, 118. De Alemania, 84. De España, 67. Y de Brasil, 56. Ojo, eso es lo máximo que tú podrías sacar si es que vas uno solo. Entonces, al tener eso en cuenta, pasamos a lo que viene a ser acá. Ya teniendo acá los datos, pues simplemente vemos esto, eh. Vemos, a ver, acá Coman se nos está yendo un poquito. Y ya, ya está. Ahora sí, chicos, eh. Al tener esto, simplemente seguimos una línea. Que si tenemos 168 de Italia, pues lo que va a hacer es lo siguiente. Sacamos todo, absolutamente todo de Italia. Sacamos todos los jugadores, los cuatro jugadores. Incluido el de media 90. Lo que viene a ser en Francia, también sacamos todos los jugadores. Coman de 91 te lo llevas gratis. Es que vas todo Francia, chicos, eh. En lo que viene a ser Alemania, pues acá ya viene a ser algo distinto, eh. Te puedes llevar máximo tres jugadores. O sea, un maestro sí o sí te lo llevas. Que es Bastion Schwastiger, chicos. Sí, llamó la atención que es defensa. A mí también me sorprendió. Pero bueno, eso es algo de FIFA. ¿Qué mierda está haciendo? No sé. Igual, ya está. Media de 90. Mientras que lo que viene a ser España, para los que pensaban sacar quizás un, no sé, un Cés Fábregas. No van a poder sacar un Cés Fábregas. Máximo llegan hasta Morata. De Morata no pasan, a menos que le metan gemitas o dinero o lo que sea. Pero gratis solo hasta Morata, chicos. Y lo que viene a ser Brasil, no llegamos a Ederson. Ojo, no llegamos a Ederson. Pero sin embargo, nos llevamos dos maestros gratis. Que es Hulk de 90 y Paulinho de 92. Y ustedes me dirán, pero Seiya, si yo voy por Brasil, seguramente no voy a poder llegar a lo que viene a ser Naigolan. No, 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 no. Mejor me voy por Italia, Seiya, que aseguro mis puntos, chicos. Da igual el camino que tú te vayas. Si tú te vas por Brasil, igual llegas a Naigolan. Ojo, igual llegas a Naigolan sin ningún problema. Porque acá, total de puntos del Tour Mundial son 300 para Naigolan. No, no, son 300 es lo que es el Tour Mundial, lo que vamos a sacar nosotros. O sea, nosotros sacamos 300. Ojito, eh. Y a Naigolan solamente piden 250 puntos. Entonces, nos llevamos gratuito. No importa el camino que tú sigas. Te lo llevas gratis a Naigolan, chicos. Eso que te quede clarísimo. Eso que te quede sumamente claro. Así que, ten estas recomendaciones para que tú puedas ir por cualquiera. Sí o sí, te llevas a Naigolan de 95 fijo, fijo. Pero eso sí, depende de ti que juegues cada 24 horas el evento y no se te esté olvidando o pasando. Así que, ya está más a detalles. Espero esta información te haya gustado demasiado. Pero, en caso no sea así, acá tengo un cuadro que lo saqué del mismo Twitter por parte de un inglés. Que no me acuerdo el nombre. En la cual también ponía lo siguiente. Ahí está especificado 350 puntos. Puntos de carnaval, sin ningún problema. Los broques, bueno, las cartas, las máscaras rotas. En la cual aquí indicaba lo siguiente. Para que tengas una idea más o menos si es que te va a sobrar o no te va a sobrar puntos. Y es así. Sacas todo de Italia y te queda 680. Puntos, bueno, 680 máscaras rotas. O sea, eso es lo que te quedarías. Así tú saques todo de Italia. Y esos 680, pues tú lo usas en otros. En otras cosas sin ningún inconveniente. Sacas todo de Francia y te quedan 180 máscaras rotas. Que tú lo puedes usar para cualquiera. Sin embargo, en lo que viene a ser Alemania, solamente llegas hasta 3 jugadores. Y te queda 680 gratis. O sea, puedes usarlo para otras cositas. Y lo que viene a ser España. Sacas todos los 3 primeros jugadores de España y te queda 430 máscaras rotas para cualquiera. Y en lo de Brasil, saca los 3 nada más. Y tiene 180 extra para que tú lo puedas usar para otro. Para Alemania, Brasil, para otro país que no sea Brasil, chicos. Así que ese es un detalle nomás que les estoy dando. Y bueno, con Naigolan me dirán. ¿Y a Naigolan cómo mierda lo hago? Pues acá, Naigolan tú lo sacas y te va a quedar 86 puntos de Tour Mundial adicional. Entonces, eso viene a ser justamente lo que se está llevando a cabo para sacar estos jugadorazos. Naigolan es gratis. Así que, pues nada, chicos. Si te ha gustado muchísimo esta información, no olvides apoyar tu grandioso país, tu Seilike. Suscribirte al canal si no estás suscrito y activar la campanita. Es más, también te invito a que me sigas en los grupos de WhatsApp que están ahí. Que te unas y me sigas en Facebook, Twitter e Instagram que también están en la descripción. Así que, este señor de Naigolan se va a venir al equipo sí o sí porque es free to play. Y bueno, chicos, pues nada. Así que yo me despido. Conmigo os haré hasta un próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Chau, chau!